Saludos a esos seguidores de la Academia Deportiva y del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico. Nos encontramos aquí en el Coliseo Roberto Clemente y me acompaña por aquí un joven veterano de este baloncesto, directamente desde los Piratas de Quebradilla, el Bebo Colón. Oye, antes que todo, Bebo, 21 y 10, buena temporada para ustedes como grupo. Llega Pachi esta temporada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has adaptado al nuevo rol que te está dando este dirigente? Bueno, primero que nada, saludos a todos. Un placer estar aquí contigo. Pues me siento súper bien. Estar en esta posición es gratificante. O sea, el esfuerzo que hemos hecho durante la preseason y todo el trabajo que hemos hecho. O sea, se siente bien estar en este momento. O sea, el resultado se está dejando sentir. Oye, ha sido, como digo, una temporada bien buena para ustedes como grupo. Jugar en la guarida. Sabemos que es el pueblo que te vio crecer. ¿Qué significa de los 13 años que llevan el BCN? 10, jugar en tu pueblo y jugar en la guarida para que la gente entienda porque jugar allí es otra cosa. Bueno, un ambiente bien especial y más que los que están allí, tú sabes que muchos te conocen, muchos son familiares, amigos, allegados. Es un ambiente bien especial, una fanática bien querida, que nos apoya y súper contento. Sabemos que eres un jugador que, un two-way player, se desempeña muy bien ofensiva y defensivamente. Esos jugadores que están entrando en el baloncesto superior nacional, que quizás tienen un poco de menos experiencia que tú. ¿Qué consejos le da el Bebo para que suban el nivel? Bueno, que miren lo que está pasando. O sea, no siempre anotar. Hay otra faceta en el juego, que a lo mejor no salen los papeles y que anotar todo el mundo va a conseguir siempre los refuerzos. Mayormente vienen ahora para eso. Y que busquen la manera de cómo establecerse en la liga, que no necesariamente tiene que ser anotando, sino que haciendo lo que el resto del equipo no hace. Y eso es una buena oportunidad por ahí. ¿Cuál es el secreto de llevar tantos años aquí, siempre conseguir trabajo, siempre estar con los tipos en esta liga, que sabemos que es la liga más dura del Caribe? Bueno, primero Dios, la gracia de papito Dios, que me mantiene aquí, sin él no fuera nada. Bueno, y el empeño, o sea, las energías mías, las vibras mías, nunca he tenido vibras negativas. Siempre deseo lo mejor a mis compañeros, no importa lo que esté pasando, juegue o no juegue. Siempre está el positivo y al final es una mentalidad ganadora, que eso es lo que buscan los equipos para ganar y sacar victoria y campeonato. Envíale un mensaje a las fanaticadas de los Piratas de Quebradilla, que están esperando con ansia ese campeonato. Ustedes van jugando muy bien esta temporada, se han mantenido en el tope. ¿Qué le tienen que decir a esas fanaticadas de allá de la guarida? Bueno, que nos sigan apoyando, sigan con nosotros. Este es un camino largo, van a ver la alta y baja. Estamos pasando por un buen momento, tenemos una buena expectativa. Pueden pasar muchas cosas, pero estamos trabajando para lograr la meta, lo que todo el mundo quiere. No, que nos sigan apoyando y estamos aquí siempre para darlo todo. Estoy aquí reportando desde el Coliseo Roberto Clemente, con uno de los duros de los Piratas de Quebradilla, para la Academia Deportiva, El Bebo Colón. Yo, adoro. Yo, adoro.